Música Encuentro Empresarial agradece a su familia haber hecho ese programa parte de su menú, parte de su vida, parte de su comentario y lo invitamos a que nos vean a través de nuestras redes sociales este y otros programas ya grabados con anterioridad Profesor Rolando Namibes, ¿qué relevancia tenemos más del café en esta parte de Venezuela? El café, su comercio constituyó un elemento sumamente importante y relevante para la economía venezolana pero para unas regiones especiales como fue el Zulia y la ciudad específicamente de Maracaibo gracias que aquí en esta zona de los Andes, Táchira, Mérida, Trujillo y parte de lo que es el norte de Santander, Colombia entonces el café salía aquí por vías ferrocarril de aquí llegaba Santa Bárbara del Zulia Santa Bárbara del Zulia vía Piragua, La Piragua que era la lancha que se llevaba digamos el café hasta Maracaibo y Maracaibo empezó a crecer y a desarrollarse el comercio del café porque allá estaban los grandes almacenes que tenían los alemanes ellos montaron allá su tienda de pelea y de ahí salía el café vía hacia Hamburgo y salía hacia los Estados Unidos de manera que esa y tuvo la relevancia, importancia que gracias a que existía el café y no existía una moneda todavía venezolana se creó en 1878 el Bolívar venezolano para poder negociar además de eso la red ferroviaria que no existía en Venezuela para transportar el café y así sucesivamente por ejemplo la carretera trasandina que terminó en 1925 por Juan Vicente Gómez esa carretera se hizo gracias a que existía una región que era el Táchera y había que comunicarse y llevar el café a través entonces por la vía de carretera ya en este tiempo podemos nosotros volver a tener una reactivación del café en esta zona del país la potencialidad existe, existen las mismas montañas que existían hace un siglo pasado existe la gente realmente trabajadora que le encanta el trabajo del campo y hoy en día más la necesidad histórica, tradicional de ese hombre trabajador necesitamos realmente volver al campo ¿Qué se necesita? Bueno, se necesita la voluntad política digamos el deseo de desarrollarnos hacia no solamente el café sino hacia otros rubros pero el café específicamente que ha sido baluarte extraordinario dentro de la vida nacional hay que reactivarlo, revivirlo y retomarlo o sea que tenemos un 80% adelantado nos faltaría muy poco para volver a retirar claro, entonces ¿qué es lo que hay que hacer? por ejemplo, bueno, incentivar la producción, la productividad para que en vez de que se produzcan 4 o 5 quintales por hectárea se puedan producir 20, 30, 40, 50 quintales como se hace en Costa Rica o como se hace en Nicaragua o en algunos otros países desarrollados como Colombia también Profesor, en la parte humana todo este mundo recorrido todo este mundo aprendido con mucho conocimiento los tachirenses le agradecemos que hayas regresado a Venezuela y que hayas venido al estado de Táchira ¿Cuántos hijos? Bueno, 3 por ahora ¿Y nietos? 4 Y en el mundo de la escritura ¿Por qué decide el profesor Francisco Orlando Ramírez escribir? Bueno, escriba el manual del ganadero porque esta forma parte de mi profesión que soy ingeniero en producción animal y aquí uno precisamente tal como lo dice es un manual un manual para que le sea, sirva para la asistencia técnica a los productores agropecuarios a los productores de ganadería de leche, de ganadería de carne aquí están todos los elementos necesarios para ayudarle a cómo producir mejor en el campo ¿Y pasas a reflexiones académicas? Bueno, reflexiones académicas porque he estado más de 20 años siendo profesor universitario y a mí me pareció interesante presentarle a los estudiantes y a las personas, a los padres y eso unas ideas de cómo podría hacerse que un joven permanezca el mínimo tiempo en la universidad y no como actualmente que se necesita para graduarse en la UNED y en otras universidades 7 u 8 años para poder obtener el título lo que quiere decir que el Estado venezolano le está dando el equivalente a dos carreras a ese joven entonces, la culpa no es del joven para que lo sepa es la necesidad de hacer cambios en los pensos de estudio y en la parte de, digamos, de los estudios para hacer que el estudiante permanezca el mínimo tiempo en la universidad que tiene cinco años y permanezca esos cinco años nada más en físico en la universidad si quedan algunas materias pendientes las puede hacer vía autoestudio si actualmente la gente estudia por autoestudio sin necesidad de ir nunca a aula y mi planteamiento es que vaya una sola vez en aula a ver una materia en forma física Pasamos al café de oro lo escribes, ¿por qué decides regalarnos este libro? Bueno, imagínense yo soy profesor de mercadeo lo menos que yo puedo dejar como profesor de la materia de mercadeo es un texto que le sea útil a los productores que le sea útil a los estudiantes que sea útil a otras carreras de ciencias del agro en Venezuela y por eso este libro ha llegado a las universidades sobre todo a las que son ciencias del agro en la Universidad del Zulia en la Universidad Central de Venezuela en la Udo, en la Ucola ¿Y fuera de Venezuela? ¿en qué universidad? Bueno, en Miami existe, digamos, en la gran librería en la gran librería, digamos, biblioteca de la alcaldía de Miami este libro fue adquirido para ellos tenerlo ¿Y eso llegó con labios? Por supuesto, allá lo dejé en la universidad donde yo me gradué que es la Universidad de Sagres que yo tuve la oportunidad de entrevistarme años después y ir a darle las gracias porque si alguna cosa manejo yo es la gratitud como un elemento fundamental en la cual un hombre para poder crecer, desarrollarse necesita siempre de muchas otras personas Profesor, así como usted se fue y se formó regresó a ayudarnos ¿Considera que viene un retorno de muchos profesionales al país en estos tiempos? Mira, después de una diáspora como la que está sucediendo en Venezuela en los últimos 2, 3, 4, 10, 15 años donde está saliendo lo más importante que es el capital humano está saliendo de Venezuela y estamos empobreciéndonos desde el punto de vista del desarrollo humano entonces en este momento una vez que digamos se restituya una democracia pura y verdadera en Venezuela hay la posibilidad de llamar de nuevo a todos esos miles y miles de venezolanos bien preparados que están en diferentes países del mundo en diferentes continentes para que regresen y reactiven a este país Así lo hizo, discúlpeme lo hizo Chile después Chile de haber tenido dictaduras allá haber tenido a Pinochet haber tenido digamos el gobierno comunista que existía allá cuando Salvador Allende año después entonces mucho fue una diáspora sumamente grande de ese capital humano que se fue a otros países y hoy retornado y hoy Chile está metido entre los países más desarrollados del mundo Encuentro Empresarial agradece al profesor Francisco Orlando Ramírez por darnos estas palabras y solamente queda que despida el programa para todos esos emprendedores que están ahorita pensando ¿vale la pena educarse? Mira, educarse es lo más extraordinario que puede tener el ser humano educar, formarse, crearse realmente es extraordinario pero yo te voy a decirle a ustedes que están haciendo esta gran labor que realmente estoy fascinado muy fascinado supremamente fascinado por yo ver cada vez las entrevistas que ustedes hacen a empresarios y eso va a ser relevante porque va a estimular a otros empresarios a que hay que echar para adelante que hay que estudiar que hay que formarse que hay que para poder invertir y que cada vez que uno invierte va a tener frutos relevantes que puede tener frutos relevantes que puede tener frutos relevantes que van a tener frutos relevantes y que es Ноgek que es una gran labor de la vida que puede tener frutos relevantes están en fin y al revés que siguen que por ellos que les han escritó de todos todos que